Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Enjin Akurek, quien finalmente hizo la esperada declaración luego de un largo silencio, publicó un vídeo en el que hace sinceras confesiones sobre sus anteriores colaboraciones y relaciones. Esta declaración llamó la atención tanto de los medios como de sus fans y arrojó luz sobre el pasado de una de las parejas más populares de la televisión turca. Enjin Akurek y Tuba Buyukustun son considerados una de las parejas inolvidables de la televisión turca. La serie, Cara para Ask, protagonizada por el dúo, fue un gran éxito y convirtió a Akurek y Buyukustun en una de las parejas más queridas de las pantallas de televisión. También, su asombrosa química a lo largo de la serie creó una gran fascinación entre los fanáticos y surgieron rumores de que los dos también estaban interesados el uno en el otro en la vida real. Sin embargo, Enjin Akurek y Tuba Buyukustun prefirieron ocultar su vida privada a los medios y a las miradas indiscretas durante mucho tiempo. El dúo optó por no dar detalles sobre su relación y dejó las preguntas sin respuesta. Sin embargo, Enjin Akurek finalmente rompió su silencio y aclaró la cuestión. La famosa actriz habló sobre su relación y unión con Tuba Buyukustun en una videoentrevista. Akurek dijo, fue un gran placer trabajar con Tuba. He creado muchos recuerdos con él y esos recuerdos ocupan un lugar especial. También enfatizó el profesionalismo y el respeto mutuo del dúo en los sets. Enjin Akurek afirmó que su relación con Tuba Buyukustun continúa fuera del set. Sin embargo, reveló que al terminar su relación, ambos decidieron que preferían separarse. Aunque Akurek no dio información sobre los motivos de su separación, afirmó que terminó con respeto. Enjin Akurek también afirmó que mantienen una buena amistad con Tuba Buyukustun y le deseó éxito. El dúo afirmó que el tiempo que pasaron juntos fue muy valioso para ellos y que no olvidarían estos recuerdos. Estas declaraciones de Enjin Akurek sorprendieron a la prensa y a sus fans. Mientras el mundo de la revista se alegró cuando finalmente llegó la tan esperada declaración sobre esta relación, los fans y seguidores del actor reaccionaron con entusiasmo ante sus honestas y sinceras palabras. Parece que se hablará más sobre el impacto y las repercusiones de esta declaración en los próximos días. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.